¡Suscríbete al canal! No se refleja por no haber ganado los tres puntos Pero fue un partido Digamos que ninguno de los dos merecía perder Ahí está Alba La jugada individual de Alba Buena bandiobra individual de Alba por el sector izquierdo Creo que estuvo movidizo, estuvo un partido aceptable Alba siempre hace esas cosas Alba juega muy bien contra Alianza ¿Juega bien contra Eduardo? Yo pienso que Alba lo que necesita son partidos Porque él tiene esa característica futbolística Necesita partidos para meterse Para ir ganando sensibilidad futbolística Después con respecto al partido Me parece que se jugó más con la cabeza que con el corazón Por lo que significaba Otro cabezazo es Piero Alba Como en el partido anterior solamente es que ahora más direccionado Ahora va al palo Por lo menos va al palo Lo que dijo Roberto la semana pasada A Roberto siempre le creo yo Había que esperar un poco a Juan Y bueno ya está demostrando Lo que hace Juan con un equipo Ya lo dijo Arrué Ahora hay que ganarle al Cristal Y va a ser bien difícil ganarle al Cristal Ahora por el lado de Alianza Lima Vemos esta vez al equipo de Miguel Ángel Arrué ¿Qué encontramos? Porque era un partido donde la propuesta era de los dos equipos Roberto Así es, yo creo que Ha sido un magnífico empate Porque como bien dice Germán Arrué lo acaba de decir Va a ser bien difícil que le ganen al Sporting Cristal Ahora partido friccionado Partido friccionado Partido incluso donde Ovelar se lesiona Un partido donde la pierna fuerte existió Sobre todo en la primera parte Sobre todo los dos backcentros Las dos parejas de backcentros muy buenas Fleitas con Solís muy bien Y Vilches con Reboredo que debutó muy bien ¿Debutó bien Reboredo Eduardo Germán? ¿Lo hizo bien el ex de Bolognesi? Bueno siempre es correcto Él siempre tiene Creo que es muy regular Muy parejito Era parejo en la U Aquí se queja Delgado De que esté en la selección Ha mejorado bastante Aunque acá la deja corta Mira como la deja Reboredo corta Tiene que exigirlo en esa jugada de Delgado Para mí jugó bien Y tú dices que friccionado Es lógico Este tipo de partidos Va a ser friccionado Hay mucho nervio Cristal tenía que ganar Bueno Alianza viene jugando muy bien Lo dijimos la vez pasada Alianza mejora en el partido Y crea las mejores oportunidades A eso me refiero yo cuando digo que el partido fue más jugado con la cabeza Que con el corazón ¿Por qué? Porque ambos conjuntos se jugaban muchas cosas con el resultado Reynoso El tratar de superar estos momentos lamentablemente malos para el equipo Que pueden ser buenos en cuanto a ir encontrando el equipo La regularidad, la consolidación Pero malo en cuanto a los resultados Mira la tabla donde está A este partido, a esta propuesta de ambos equipos ¿Le faltó únicamente el gol? Nada más Sí, claro Mira la propuesta Bueno Yo quisiera hacer una puntuación Alianza Con el empate se mantiene arriba Punto de diferencia que le lleva Así es No le convenía perder tampoco Por eso es más jugado con la cabeza Lógicamente van a haber jugadas en que La emoción te va a ganar Y vas a tener que ir a jugar Porque estás con el rival del clásico en frente también Pero hay bastantes tiros al arco No, sí, sí Las oportunidades se van a dar Faltó el gol únicamente Pero ninguno va a arriesgar Como para ir a buscar un resultado No, a eso me refiero Ahora, si hay tantas oportunidades ¿Por qué no llegue el gol? Ah, bueno, así pasa Porque sería imprecisión Es una cuestión de precisión también Mencionábamos lo de las dos oportunidades claras que tuvo Piero Es eso, es las ganas de meterla No vamos a pensar que la va a perder a propósito Igual que Alianza Exacto Hay días que esos tiros entran Ahora no entran Así es Pero fue un partido entretenido Un partido con acciones de riesgo Un partido bastante aceptable De dos buenos equipos Y eso nos conviene a todos Que estos dos equipos estén bien Porque mejora el campeonato De acuerdo Germán Ahora nos metemos en la crónica justamente Gustavo Velasco nos da detalles De las cosas más saltantes Que nos dejó el clásico Alianza Cristal Mientras dure su carrera futbolística A Eric Delgado le seguirán diciendo Eso que a él lo tiene sin cuidado Gracias por ver conmigo Gracias.